Buenos días, mi bello durmiente. ¿Pero qué onda, Martín? Estabas teniendo una pesadilla. Ay, te había hecho jugo de naranja. No importa, no importa. La intención es la que vale. Sí, ya, levántate. No vas a alcanzar a desayunar. Durante sus vacaciones, Martín contrajo un virus tremendamente contagioso. Nos vemos en el canal. Me muero de ganas porque veo unos cambios que hice en la escenografía. Allá nos vemos. Llegaste cinco minutos tarde. Tú sabes que tienes que llegar a la hora. Pucha, perdona. ¿Perdón? Te espero en el auto. Apúrate. Voy enseguida. ¿Aló? Espero que estés siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Mire, no tengo muy claro cuál es la letra, pero no se preocupe. Nadie sospecha que yo no soy Martín Pérez. No digas eso por teléfono. Tú eres Martín Pérez. Y para que te quede claro, apenas llegues al canal, pasas por mi oficina. No quiero que te quede ninguna duda sobre las condiciones que aceptaste al firmar este contrato. ¡Ey! ¿Qué estáis esperando? ¡Vamos! Voy, voy. Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva mañana de sol. Hoy desperté con mi amor en nuestro Box Pink Plumex. Y mientras Martín me traía desayuno a la cama con café al grano, queso untable, delicias. Y tostadas, el pan del día. Pensaba lo importante que es recorrer la vida juntos. Permitirse, dentro de la locura en la que muchas veces se transforma nuestra vida cotidiana, el encuentro y el reconocimiento. Confiar en alguien. Poder descansar en el otro. Encontrarte con tu pareja. ¿Para qué encontrarte con tu pareja cuando te puedes encontrar con varias parejas? Y me refiero a cultivar las relaciones verdaderas. No a esa manera tan frecuente hoy en día de pasar por la vida del otro sin dejar ninguna huella. Porque como todos ustedes saben, la soledad es uno de los grandes males de nuestros tiempos. Porque el egoísmo nos tiene prisioneros. Ay, no. Demasiado temprano con cursito de autoayuda. Yo voy a ir a hacer un café. Permiso. ¡Uh! ¿Y esa cara? ¿Qué pasó? Nadie te llevó el desayuno a la cama, bonita. Ay, bonito. ¿Y a ti nadie te llevó a la cama? Comenzar una relación. Apostar por un vínculo. Es como firmar un contrato en el que uno lo apuesta todo. ¿Y qué otra cosa podemos negociar si no la propia vida? Este es el contrato. Escúchame bien. Nosotros somos gente decente. Somos comunicadores. Pero hay ciertas licencias que simplemente no podemos darnos. ¿A qué se refiere? Tú lee el contrato tranquilo. Tómate tu tiempo, yo vuelvo en un rato y aclaramos las cosas. Tú eres muy importante para nosotros, Gonzalo. Y en TV News he puesto todo el trabajo de una vida. Y no estoy dispuesta a que nadie, absolutamente nadie, lo destruya. En TV News he puesto todo el trabajo de una vida. Ver detalles sin anexo. ¿Dónde está el anexo? ¿Y? ¿Cansado de leer? ¿Encontraste todo bien? Sí, no... Acá dice que el señor Gonzalo de Ragodolés está obligado a suplantar a Martín Pels mientras él no se encuentre presente o en condiciones de trabajar. Exacto. Nada más que no te haya dicho la señora Andrade. Ya. Tanto en el ámbito público como en el privado sin posibilidad alguna de compartir confidencialidad de la verdadera identidad del involucrado con nadie. Exacto. Nadie podría saber que tú no eres Martín Pels y cuando dice nadie es realmente nadie. ¿Pero cómo? ¿Ni siquiera Tomás? Sobre todo Tomás. ¿Y eso del anexo 1? ¿Dónde está el anexo? Es un contrato de arriendo. ¿Cómo un contrato de arriendo? Martín. El verdadero Martín Pels no está en el extranjero. Está en coma. Un coma profundo producto de un lamentable accidente. Ok, pero ¿qué tiene que ver eso con un contrato de arriendo? El departamento donde está siendo atendido Pels está arrendado a tu nombre. Ahí nosotros pusimos varias pertenencias tuyas. Si llegaras a traicionarnos, nosotros te acusamos de querer matar a Martín para ocupar su lugar, para suplantarlo, porque tú en realidad eres un delincuente, un estafador. ¿Pero cómo yo? ¿Yo sería incapaz de hacer algo así? A ver, a ver, a ver, por favor, no atemoricen al muchacho. Discúlpalo. Están acostumbrados a defenderme de estafadores y delincuentes. Apenas Martín se recupere, nosotros rompemos el contrato y todo vuelve a ser como antes. Tú vuelves a ser un actor, actor y Martín, un periodista éxitos. Por supuesto que serás compensado económicamente por el tiempo que hayas trabajado con nosotros. Entonces, ¿eso quiere decir que yo dependo de si Martín despierta o no? Todos confiamos en que va a ser así. Martín está siendo tratado por un equipo de profesionales día y noche para sacarlo de esta lamentable situación, pero se va a recuperar. Todos confiamos en eso. Tu vida va a cambiar de la noche a la mañana, aunque evidentemente es tu elección. Estás entre dos cárceles. La que yo te ofrezco, llena de lujos y glamour, o la cárcel de verdad, sin concesiones. Es fácil. Como te dije, ese contrato de arriendo está a tu nombre. Te formalizamos por impostor, por intento de asesinato. Dos delitos graves. ¿Te das cuenta cómo está la cosa? Somos un canal de noticias. Obviamente todo el mundo nos va a creer a nosotros porque siempre hemos trabajado con la verdad. ¿Y qué vida eliges? ¿La del conductor de noticias más famoso del país o la de un asesino mediocre que tristemente se va a pudrir en la cárcel? Martín, ¿estás listos los cambios que te dije en la mañana? Me encantaría saber qué opinas de todo. ¿Vienes luego? Sí, sí. Enseguida vamos con Sol. ¿Estás hablando a mí? Bueno, ella trabaja aquí. Me gustaría que la viera conmigo, ¿no? ¿Qué te gustaría? ¿Qué? ¿Qué te tomaste? Vamos enseguida a tomar. Vamos al tiro. Espérenos ahí. Chao. Mira, no son muchos los cambios que hice, pero con estos filtros yo creo que todo se va a ver más moderno. Flor. ¿Estás bien? ¿Te pegaste fuerte? No. He pasado por cosas bastante peores. Tampoco se va a desangrar. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece? Bonito, moderno. Bonito, moderno. Sí. Voy a revisar unas pautas y vuelvo enseguida. Felicito. Quiero un... Algo le pasa a Pels. Por algo se hace el buena onda, obvio. Es imbécil, no da puntas sin hilo. Obvio que sí. O sea, si está tan buena onda es porque tiene la puñalada a preparar para dártela por la espalda, obvio. Obvio. Pero si me va a atacar por la espalda, no me va a pillar desprevenida. Espérate nomás. Ay, me voy. No le arrugguen. Un cigarro. Un cigarro, por favor. Un cigarro. Un cigarro. Un cigarro. Un cigarro. ¿Otra vez? ¿Pero qué hice ahora? Aquí te quería tener, cabrónito. Viéndonos frente a frente a la cara. Depende. Perdonen, pero nosotros nos conocemos de... ¡No te pongas a jugar conmigo, mierda! ¿Qué pasó? Franca te llenó la cabeza de pajaritos para ponerte en mi contra. Perdonen, pero no sé de lo que me está hablando. Pongas a jugar conmigo. ¿Me entendiste? ¿Y lo qué? Conmigo no. Pels.